¿Cómo me consigue venir lo que crea? Que me partí antes de la primera Haciendo lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien ¿Cómo? ¿Qué es el pulgarito a ti? ¿Qué me entiende loca? ¿Qué bailan a un petalito? ¿Qué es el pulgarito? ¿Qué me entiende loca? ¿Qué? ¿Qué me entiende loca? ¿Qué? Te pones happy, cuando vuelves de la casa Cuando me vuelvo así, te pones de la casa Y te pones happy, cuando vuelves de la casa Te pones un ladito, que te entiende muy bien Para no quedar hito, que te pones muy como a los niños Te pones un ladito, que te entiende muy bien Para no quedar hito Ya está pie, te pones un ladito y que te deseo No, esto aparece mi peixes No, esto aparece mi peixes No, esto aparece mi pewife Claro que voy a jugar, no, que se prevenga Pero que le отличan que cuatro de la casa ¡Gracias! ¡Gracias!